Impiccum 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 Impiccuma Ya cumbiando Bandbros No sea cochino ese Hijos de su madre Aquí estamos los dos Jugando Expand Bros Este juego épico de matanzas Y mucho más De matanzas Parece New No, 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 pues es de matar, ¿no? Sí, pero de matanzas Sí me escuché muy rudo, ¿verdad? ¿Qué onda, Vale? ¿Ya está listo? Estoy listo ese, listo para Para partir queso Le damos la bienvenida a nuestro canal Ojalá les guste hacer el primer video Un saludo a Sammy que nos ayudó Con todos los gráficos ¡Sammy Boy! Se desveló toda la noche por hacerlo Y se merece una pizza De Domino's En martes, dos por uno Para que vea que no somos gachos de Pizza Hut ¡Join! 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 ¡Eso! ¡Va, va! ¡Let's go! Ahí vamos nosotros Acá bien ruidos en el helicóptero Es nuestro helicóptero de Lego Lo acaban de hacer Yo hubiera preferido un avión Vamos No te quedes atrás, amigo Acompáñame ¿Ya ves? Está bien, empezamos Y ya vas a morir Dale ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y ese quién es? ¡Ah! ¡Ese es Mel Gibson! ¿Mel Gibson? ¿Cómo que va a ser Mel Gibson? Este juego Por si no lo sabía Mi querido Vale, vale, vale Me han matado Por si no lo sabía Sí lo sabía que habías muerto Por si no lo sabía Este juego Está basado en la nueva película La que yo aún no he visto Pero lo matan al final ¡Espérame! ¡Espérame! Ahí voy, soy yo La palomita esa que se ve ahí Te acompaño Pasó una palomita ahí Era yo En otra forma En mi forma celestial Área librada ¿Qué no hacen juegos De los hermanos Almada? Imagínate Los Almada Bros Almada Bros Yo lo jugaría diario Imagínate los efectos de sonido Bueno, y nunca se caberían las balas Igual que aquí Obviamente Un revólver de seis balas Tendría como Cien Te encantan esas películas Para que te hagas Eran épicas Todos los domingos Mi carne asada Mi cerveza tecate Y mi película De tus tiempos Yo todavía no nacía Almada Bros Vienen siendo como Los Chuck Norris ¿No? De México Pues Si fueran gemelos Bueno, no son gemelos No, no, no Unos más Joven Y el otro más viejo Bueno, si fuera Si Chuck Norris Te hubiera un hermano Ya quisiera ser como Los Aunque ya son Almada Bros Ya tienen como Cien años, ¿no? Como Noventa y nueve Digo, no mueren Para que veas Son épicos Ojalá y nunca mueran Amigo, tú puedes Te he dejado solo Como siempre Aunque ya no esté contigo Mi espíritu sigue vivo Echándote porras Tú puedes Tu poder especial Tu poder especial Ya nos lo acabé Pero mira No dispara para atrás Todo buen gamer sabe Mira, no dispara para atrás Que los Poderes especiales Son al último Acabo de descubrir No, no, no Es un glitch Exacto Un glitch Para la gente que no sabe Mira, mi cuerpo Está arriba de él ¿Ya viste? Oh Mi cuerpo sin vida Te va a llevar al más allá Descansa Arriba de un robot Por favor Bájame de ahí amigo No te preocupes Es un Terminator Nunca muere Ahí vas Vas bien Vas bien Ya le encontraste a Kali Vamos a encontrar Diamantes de abajo Nos hacemos ricos ¿Qué pedo? ¿Vamos para abajo o qué? Se murió Muy bien Ahora el líder Mira todos los que maté Se mató solo, ¿no? Mira todos los que maté Dijo No merezco este mundo Y se aventó Lo enfadé tanto que dijo Mejor meses Yo también me hubiera muerto Me hubiera matado Bla, 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 bla Ese es Bison, ¿no? El de Street Fighter Lla, bla, 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 bla Ese es Mel Gibson con... ¿Y aquí qué? Pero por qué si ganamos Si yo pasé ¿Quién me atrapó? Que como buena película de acción tenemos que escapar Las garras de los malos ¡Te voy a ganar, te voy a ganar! ¡Tú nunca puedes conmigo! ¡Te gané! Porque estoy más mamey que tú Es que yo sí voy al gimnasio Por eso No te preocupes, yo te rescato ¿Ya viste? Dame las gracias Vamos Desde las profundidades del mundo Salimos Muere Estaban muy tranquilos ellos y llegamos Qué gachos A lo mejor ellos no tienen problemas con nosotros ¿Tú crees que todos estos que hemos matado Tienen familias? Estoy seguro que sí ¿Y no te sientes mal? ¿No te sientes mal por dejar A un niño sin papá? Su Píxeleada Esposa Mira allá, arriba es el que los manda Al que tengo es Christmas, ¿no? Sí No, es una Christmas ¿Por qué te fuiste sin mí? Porque ya me andaba y me fui mejor en el helicóptero Un buen soldado nunca deja a otro soldado atrás Somos mercenarios, no soldados Se ve que no estuviste en el ejército Mira, TheExpendables3film.com, ¿viste? Yo me ahorré el dinero y mejor empiezo a jugar Este que traigo es Christmas Viene siendo Navidad, ¿no? Y Año Nuevo No, yo soy Año Nuevo Año Nuevo No Vamos, vamos, vamos El canopy Yo quiero Espérame Espérame Yo rescato a mi amigo ¿Qué te vale? Ah, por tu culpa Para estar en el tomo no me mataron No te preocupes, amigo Cuidado con el portachón El secreto es matarlos cuando están en el aire El secreto es matarlos Oh, ahorita ¿Quién eres? Sylvester Eras Soy una calaca Eras No te preocupes Te regreso De nada De nada ¿Ya ves? Por no ayudarme Ya ¿Quién eres? Eres Cuchillo Man ¿Quién no es el que Salen desesperados Con Antonio Banderas? No ¿Él es el que mata con cuchillos? No, ese es Machete Machete Kills ¿O no? No, no, no En Machete no salen desesperados Ahí era Cuchillo Él ya fue después Ah, pues no Vamos, vamos, vamos Cuidado Morí por ti ¿Para eso pide salvarte esto ya? Te iba a dar un balazo Y boom Que asalto Enfrente de la bala Y te salvé Sigues vivo Gracias a mí Eso te pasa Por ser un mal agradecido Misión Fallado Vamos, vamos ¿Qué ya? ¿Dónde estás? Aquí abajo Mira el personaje Que traigo ¿Qué no se parece A un Pokémon? No sé Nunca he jugado Pokémon ¿Cómo que no? Oh my God No tuviste infancia Sí tuve, pero Tú eras más de Yu-Gi-Oh Tú Te ves como que eras más de Yu-Gi-Oh No, no he jugado ni uno de esos No me gusta nada El japonés Ay, qué racista No, no soy racista No me gusta el anime pues Japonés no, pero chino sí, ¿verdad? El anime pues ¿Me estás diciendo ánimo? Ánimo, sálvame Pues sí Si no te salvo ¿Quién lo hará? Vamos, vamos, vamos No es cierto ¿Por qué mueres? ¿Por qué? Wow, viste como Esquive esa bala ¿Por qué murió? Mira perritos ¿Por qué el ese no me protegió? Cuidado El comandante, mátalo Prende Se dio como la última escena de 300 ¿No? Cuando les avientan todos En el siguiente episodio de los dos Seguiremos jugando Xpendable O otro pago Xpendable Si les gustó Denle like Compártenos Y échenos porras